Hoy, cuelgan las luces sobre la ciudad, abren regalos, se respira paz Y hay una estrella iluminando el cielo Hoy, sueñan los niños con lo que vendrá, doce campanas volver a empezar La mesa puesta, el corazón sincero Y ahí estás tú, llenándolo todo de luz Magia que ha venido, magia que ha llegado, suerte de esta vida que nos ha tocado Magia cuando miro y te tengo al lado, hecho con tus sueños Hoy todo ha empezado, hecho con tus sueños Hoy, chocan las copas de felicidad, cuentan historias de algún tiempo atrás Bailan los sueños sobre los tejados Y hoy, que lo imposible se puede alcanzar Y que, que cada paso que darás te saldrá bien Que has aprendido de nuevo a mirar Y ahí estás tú, llenándolo todo de luz Magia que ha venido, magia que ha llegado, suerte de esta vida que nos ha tocado Magia cuando miro y te tengo al lado, hecho con tus sueños Magia cuando miro y te tengo al lado, hecho con tus sueños Tú, llenándolo todo de luz Magia que ha venido, magia que ha llegado, suerte de esta vida que nos ha tocado Magia cuando miro y te tengo al lado, hecho con tus sueños Magia cuando miro y te tengo al lado, hecho con tus sueños Hoy todo ha empezado Hecho con tus sueños Hoy todo ha empezado Hecho con tus sueños Hoy todo ha empezado Hoy todo ha empezado Hoy todo ha empezado